¡Suscríbete! 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 Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves irina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Escúchame mami linda Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Y ver como se pone Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves irina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Quiero rayos de azul tumbados en la arena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Bueno mami Londres de Rigo Got it Ok Générique Générique Gracias.